Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Subí a un pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Subí a un pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno llorona, al verme llorar lloraba. Como el pino era tierno llorona, al verme llorar lloraba. La pena y la que no es pena llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte llorona, hoy lloraba por verte llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer llorona, hoy llorona, 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 llorona. No dejaré de quererte llorona, hoy llorona. ¡Ay mi amor! ¿Qué es rojo dices tú? ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¿Ves todo al revés? ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¿Pero qué piensas con los pies? ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! Me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando, ¿qué quieres y pa' cuándo? Y aquí estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco. Chiflado tú me llevas, eso es tan poco loco, tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza puertas. ¿O eres un poco loco? Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar